Hola, hola, muy muy buenos días, bienvenidas todas y cada una de ustedes, sean bienvenidas a otro, un nuevo video, a este su mismo canal, espero que todas se encuentren super, super bien, les mando un gran saludo y les agradezco por estar aquí regalándome de su tiempo. Bueno, déjenles explico más o menos qué vamos a hacer, pues ahorita me encuentro yo día domingo, no sé en qué momento van a ver este video, pero yo ahorita les estoy grabando día domingo. Bueno, qué pasa que pues Lalo y Eduardo amanecieron con hambre, yo tenía el plan de amanecer acostada, ya están arreglándose, el plan de estar acostada hoy domingo, descansar, pero resulte resalta que estos dos amanecieron con harta hambre, y qué creen, y yo con tal de no quedarme acostada solita, porque ya que ahí no se van a la calle, andan por todo Tepec, y yo no me iba a quedar aquí en la casa, así que aquí ando de Peguche, pues quieren venir, a dónde van a ir, a almorzar, no sé si tacos o servidos, no sé, pero ahorita vamos a ver a dónde le damos, así que aquí vamos iniciando la mañana del domingo, una coca, decidieron venir a almorzar, bueno decidimos porque ya estoy en la bola, este servido, así que no sé si escucharon, pero pues les digo, así vamos a empezar la mañana almorzando, gracias a Dios, eh, ahorita, no tiene batería mi celular, tiene 15, 15, más al ratito vamos a ir hasta Pina, ya se las había presentado, pero se fue el palomo Pina, y vamos a ir a coser unos elotes, ya nos evitó, ¿Quién va a traer niña allá, pulir una chanqueta, niña, palos con ella, viene? Ahí nos llevamos, Pina, este, tiene elotes y ayer, ayer andábamos con ella y dijo que iba a coser los, ya fuera más temprano, ¿Y eso es que es el armadillo para la comida? El armadillo, pues viene, me estaban dando la idea de la discada, ¿Puero arroz, por favor? ¿Para ti qué vas a quedar? ¿Menú bueno, por favor? Ah, ¿sortelito? Sí, grande o chico. Miren, este es el pollito de focoque con rajas, una de las comidas favoritas que es mía, la verdad, a mí me encanta. A Lalo, la verdad, el pollo en focoque no le gusta, y como les había mostrado, él ya se preparó su menudo, le echó que cebollita, que chile, y tortillitas hechas a mano. Así que, y lo de mi niño, ahorita se lo van a traer, ahorita, te voy a esperar. Ya, gracias a Dios, terminamos, vamos a esperar a que se nos bajen los llenos, sí. Ahorita le vamos a dar pantapina, les digo, a ver, los elotes, a ver qué, nosotros vamos a poner la leña, la voy a cargarla. No, no, marca chance, y va, leña murió, no. Ah, ok, y... Te voy a poner una besa. Márcale a ver qué te dice. Y ya, al rato tengo que ir, mi amor, está la cámara prendida. Y al rato, no es seguro, tengo que ir al mandado, y les he comentado que ir al mandado, miren qué flojera me da, siempre, siempre ir al mandado, por eso casi, voy como martes, lunes, cuando dejo a Dorda la escuela, paso a la tienda, por ahí, por la misma calle, y ya paso ahí, entra el señor de la tienda y me traigo lo que me haga falta. Porque ir al mercado es como que, ay, se me hace un contrapeso tan grande, perdón, quiero sin tomates. Pero no sé, si nos ponemos a hacer que ser de los elotes y eso, ya no voy, ya no voy, ya sería mañana lunes. Y estamos aquí, ahorita, lo primero que vamos a hacer, aquí, este, Pina se está haciendo un cocido, ahí está cociéndose, vamos a tijarle para que puedan almorzar temprano, y también acá hay algunos elotes, pero son poquitos, así que Lalo y Sebastián fueron a traer, hola papi, fueron a traer más, un poquito más, ya se les muestro, a ver, miren, es como una docena, pero fueron a traer más, como les digo, y acá estoy lavando la vaporera, ya está, ya está lavadita y todo, vamos a la tijas, este, 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 curvando, y ya al ratito que lleguen los demás, ya los ponemos. ¡Quitas el chino! Vamos a tapar la carne. ¡Mana! Vamos a tapar. Ahí está. Miren, para que no se me vayan a confundir, pueden ver que es diferente, esto de la casa acá, de mi suegra, acá andamos, pero, este, tiene que, esta leña está tan bonita, está bien seca y está ardiendo muy, muy bonito, pero vamos a ver que primero salga el caldo y ya luego los elotes. Ya te puedes poner en frente. Ahí va, ya está. Sí. Si quieres echar aquí, estos son los elotes, ¿cuántos son? ¿Dos docenas? Sí. Ok, y voy a pasar a ponerle la sal, un poquito de sal. Estoy enfocado en los puros elotes, nada más. ¿Eh? Lo voy a batir también. Así, si no, voy a salir a la, al agua. Ahí está. Y, aquí, el detalle, a ver, usame, a ver, 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 me voy a dar una buena guatada, pero vale la pena. Ahora sí. Esta es la bolsa de los, de los. Ah, gracias a esto. Y además lo vamos a enfagar. Y listo, otra la vamos a poner a cocer. ¿Quieres? Ven para acá. Acá está el caldo, miren, trajeron un elote que no tenía casi grano, así que le va a servir la pina para hacer el caldito. Ahorita la pina le va a agregar sus verduras a su gusto. Ahorita vamos a pisarle, vamos a ponerle un poco más de leña. Y le vamos a agregar un poquito. ¿Le vas a echar la verdura ya, ya que no va a desaguisar, pina? Pues ya más a ratito ahí. Ok. Vamos a pisarle ahí. Mira, ya está bien. ¿Ya? Luzala ya, que está hirviendo, lece. Lo tapamos. Y ya nomás la vamos a soplar. ¿Tra vez clave tú, eh? Sí. ¿Quién sabe cómo un mini en ella está allá? Ahí se ve bien, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? Que no hagan sus garras, dice. ¡Ah! No, está todo tapado. Ahí está. Listo. Miren. Está listo. Vamos a pasar a comer, ya es la hora de la comida. No les había ya grabado más. Pero a la hora de la comida, el caldito se tardó. Y vamos a agarrar un platito de estos. El correcto es aquel. Pero para no estar moviendo tanto el plato. Ahí nos vamos a servir. Ok. Miren. Aquí está la vasita de coca. Vamos a poner. A ver, una cucharita. Aquí está una cucharita. Vamos a ponerle una cucharada de arroz. Déjame agarrar esto aquí. Y. Espérenme un tantito. ¿Qué pasó, gato? Y ahora sí. Aquí está el caldito. Miren. Tiene chayote. Tiene zanahoria. Brócoli. Lechuga. Y elote. Vamos a pasar a poner. Ese es puro huesito. A ver si no se me va el celular para adentro. Déjame echo. Este pedacito de carne. Ay. Perdón allí. Es que la cuchara ya está agarradita. Ok. Ese es el pedacito de carne. Y. Vamos a poner. Algo de elote. Elote. Y ya con eso ya. Ok. Mucho. Y el caldito. Listo. Y. Vamos a pasar a tapar todo. El caldo. Y también el arroz. Así que vamos a comer. Aprovechitos. Están comiendo. Almorzando. Cenando. Comiendo. Y ya te dije todo al revés. Pero ustedes no entendieron. Ok. Vamos a pasar. A comer. Listo. Déjenlas. Llevo. Al. Este. Al. Al. A los elotes. Se acaban de sentar. Como les digo. Este. Pues el caldito. Pues ya ven que tiene su tiempo. Aquí están los elotes. Vamos a tizarle. Vamos a tizarle. Y ya está cayendo agua. Ok. Está cayendo agua. Vamos a checar que no se vaya. Sí. Ya se llenó una pila. Ok. Ya echaron el agua. Bueno. Miren. Después de un largo rato. Ya casi cae la tarde. Déjenles. Digo. Algo. Tantito. Se me olvidó grabar. Los elotes. Cuando salieron. Les voy a decir por qué. El motivo fue. Que me puse yo. A ver. Redes sociales. En el teléfono. El wifi. Y estaba comiendo el elote. Y estaba viendo el celular. Y se me olvidó. Que yo estaba grabando. Entonces. Acabamos de. De comer los elotes. Y de estar un rato ahí. Y nos venimos. ¿Por qué? Porque. Otra vez. Vamos a ir a los. Sin tanis. Allá pasamos. Ya ultimadamente. ¿Qué es tanis? Lo que pasa es que. Está muy bonito la tarde. Cae la tarde. Y andar allá. Como a las parcelas. Allá las montañas. Allá pues. Viendo los cerros. Es algo que. Pues a nosotros nos gusta. Y pues. Luego están los canalitos. Y. Andamos juntando los pinzanes. Y comiendo. Yo ni lo amo. Y. Pues nos gusta como que andar allá. Y aparte. Pues comemos. Nos distraemos. Y hacemos todo junto. ¿Verdad? ¿Qué pasó? No. No hubiera salado. Ah bueno. Y. Pues así les digo. Yo portar. Comiendo. Y viendo celular. Las bolsas están ahí adentro. No sé dónde están. Dejín voy. ¿Hartas bolsas? ¿Hartas bolsas? Sí. Y así les digo. Nosotros vamos para allá. Que nos agarre la tardecita. Metemos al canal. Porque está haciendo calor. Y como está haciendo calor. Van de a traer unos hielitos. Unos hielitos. Aquí se dicen hielitos. Allá en Guerrero los conocemos como bolsas. Miren. Miren la parada. ¡Ah! ¡Qué maldad! Se le... Eh. Que se ponga gorrita de barro. Miren. Se ve el sol todavía alto. Pero. Pues. El propósito. La verdad. Es traer un poquito más. De pinzanes. Este. Pues. Nos vamos a irse ahorita. Vamos a pasar. Miren. Ya estamos acá. Ando bien tapada. Porque si está el sol bien alto. Pero. Tenemos como 15 a. Menos de 20 minutos que llegamos. Y. Estamos cortando en un árbol. Y. Les digo. En menos de 15 minutos. Llenamos. Una cubeta de 20 litros. O un tambor. No sé cómo los conozcan ustedes. Pero. Este. Déjenles voltear la cámara. En este arbolito. Les vuelvo a repetir. Llenamos el. La cubeta. Pues el tambo. De 20 litros. Y ahí está Lalo. Vestido de chapulín. Ahí está. Eduardo. Está disfrutando del canalito. Anda en el solazón. Pobrecito. Pero pues. O sea. Lo tenía en la sombra. Allá. Lo tenía allá. Pero tiene tentación de meterse al canal. Pero está el sol. Un taliente. Más un ratito. Y ahorita los saco. Porque. Está marcando en el solazón. Ahí. Y yo bien tapada. Como ven. Este es el tambo. Que les acaba de mencionar. Y lo que voy a hacer. Porque todavía hay más que cortar allá. Miren. Hasta los pantalones. Miren. El oso. A Eduardo. No le falta. Voy a vaciar. Lo que es. Algunos pinzanes aquí. La ropa de. El pantalón de Lalo. Y. Vamos a ver. Eh. Que es. Ropa de Eduardo. Ya traía el plan de. De bañarse. Traigo el agüita. Vamos a dejarla aquí un ratito. Y. Pues nada. Aquí voy a vaciar. Ay. Me mandó la vaca. Mira. Yo ni siquiera me acordaba. Cuanto que estaban las vacas ahí. Eh. También flacas. Pero bueno. No soy aquí. Crepitando las vacas. Voy. A vaciar esto. Y no más que se pueda. Deje que se me caiga. Bien. Ay. Que me van a venir. Deje en agua esto con trazas. Que no se me va a caer el. El tambo. Y tantito peor la. La moto. Ya estamos aquí en la zombita. Aquí era. Bueno. Mi plan era que el niño bañara allá. Anta la saiba. Pero. Pero. Pues aquí nos vamos a quedar. Aquí está. Aquí es donde él se puede bañar. Mire. Pero como no se quiso esperar allá. Se quiso meter en el sol. Pero aquí todo esto hay sombra. Mire. La laguna. Los árboles de pinzanes. Los guajes. Los pinzanes. Todos este. Son rojos. Pero nosotros decimos morados. Nosotros les cambiamos de colores. Y así están las parcelas de aquí. Espérame. Espérate tantito. A ver. Estamos aquí. Agarrando jabón. A ver. Les volteo la cámara. A ver. Vamos a ver. Qué tipo de jabón nos llevamos. El día de hoy. Ay. No sé qué. Me gusta el. También tú me estás ayudando. Me voy a llevar un blanca nieves. Para que le sufre tanto. Bueno. Vamos a continuar. Lanlo anda. Buscando la sopa marucha. De hecho. Nomás venimos por la sopa marucha. Nada más. A ver. Me hace falta pasta de dientes. Espérame un tantito. Aquí tenemos. Según. Pero ya estando aquí. Ya ven que. Uno dice. Ay. Vamos a ir por. Nada más por eso. Y al último. Te terminas llevando. Otras cosas. Aquí ven. Qué. Y así está terminando nuestro domingo. Y así está terminando nuestro domingo. Pero este. Antes de irnos a acostar. Andamos aquí planchando el uniforme de Eduardo. Para mañana ya nomás se. Se la va. Se levanta. Se la. Se hace. Se hace pues. Y ya. Pues el uniforme ya. Pues va a estar. Planchadito. Ya no nos. No nos. Tardamos más. Checan el refri. Si no. Pues yo creo que no va a haber. Aquí andamos. Aquí andamos. También vamos. Hijo. Arreglate la mochila. ¿No crees? O llena tu bule de agua. Para que ya. De una vez también. Oye mamita. ¿Qué pasó? El bule. El nuevo. No lo has visto. ¿Cuál? El azul. Sí. No. Yo tampoco. Yo tampoco lo he visto. Yo creo que lo hagan a tu mamá Luisa. ¿Qué? A lo mejor. Si no lo hagan a la escuela. Pero ve llenate uno. Corre. Y si no. Pues falta limpiar los zapatos. Ahorita. Yo voy a terminar de. Planchar aquí. Y ya este. Para. Para. Haciarnos. También. Y meternos a la cama. A descansar. Primeramente. Dios. Y esperar. Amanecer vivos. Para mañana. Y entrarle con todo. La semana. A ver. Que tantas energías. Tenemos. Ya está limpio. ¿Por qué? Eh. Ya está limpio. Sí. Que no estén polvosos. Ok. Póntelos en un lugar. Póntelos en un lugar. No. No. Ok. Tus libros aquí están. Ya después ya. No. Ey. Quítese. Seguro. Aquí están. Son los que voy. Me va a tocar mañana. Sí. No. Son los que sacamos de la mochila. Ah. Que ibas a ocupar nada más dos. Pero hay de la luz. Otra luz. Analízate el agua nada más. ¿El agua? Sí. Pues nada. Señoras. Lindas. Ligera mi mamá. Si por ahí. Eh. Amigas que me están acompañando. Aquí. Eh. Viendo mi video. Este. Yo las voy a dejar aquí. Pero miren. Antes de irme. Ya me estoy despidiendo. Pero antes de irme. Eh. No les di las gracias. Por ir a apoyar a mi mamá. Seferina. Gracias por ir a. Pues a escribirse. Eh. Gracias por estar viendo sus videos. Eh. Me dejaron ahí un comentario. Ustedes. Algunas de ustedes. Que le echara la mano a mi mamá. Y. Dale a tu papá. Me voy. Que si quieres. Sí. El teléfono. ¿Cuál teléfono? El de él. Un tal de él. Ahí voy papi. Ahí voy. Déjame. Ajá. Este. Que ayudar a mi mamá. Seferina. Eh. Miren. Yo no les comento esto. Yo. Yo no les he mencionado. Pero yo. Este. Hablo con ella. Casi todos los días hablamos. Mientras sirven en internet. ¿Verdad? Y. Ella. Cualquier duda que ella tiene. Tiene respecto a su canal. Que. Cómo se le hace aquí. Cómo se le hace allá. Eh. Yo le digo. Yo le apoyo. Eh. También voy a decir una cosa. Ella. No sabe agarrar el celular muy bien ahorita. Apenas va agarrando el rol. Del celular. De cómo grabar. Se va enseñando poco a poco. Por eso ella me dice a mí. Y. Al que voy. Es que ella. Pues no. No está contestando los mensajes. Ahí la que se encarga de contestar. Es otra persona. Es este. Por la mujer de. De mi hermano. Es la que ella. Le está ayudando. Eh. No lo digo en mal sentido. Yo agradezco que le esté ayudando. No sé. En qué plan. Hayan quedado con mi mamá. El plan creo que era entre dos. No sé. Yo no sé cómo está el rol. Pero. Este. Yo sí le ayudo. En cualquier duda que ella tenga. Yo sí. Eh. Pues le digo. No. Y ya ahorita. Si Dios quiere. Eh. Me permite. Eh. Ir a visitarla. Pues ya. Me dijo que quería que le enseñara. Otras cosas. Lo poquito que yo sé. Porque. Pues no sé ni mucho tampoco. ¿Verdad? Pero. Pero lo que se pueda. Eh. Pues yo. Este. Ahí estoy para ella. Es mi mamá. Es obvio. Espérenme. Satito. De tanto. No sé ni qué dije. Pero. A lo que voy. Es que sí. O sea. A lo que está en el alcance. Y yo a ella. Le ayudo. De acuerdo. Yo no se los. No. No se los comento aquí. No. Pues que yo estoy ayudando a mi mamá. Que yo estoy haciendo esto por ella. No. No se los. No. No. Nunca lo he comentado. Yo creo que para mí. Pues no tiene. No tiene como importancia decírselos. Porque. Pues obvio. Si ustedes saben que yo tengo un canal. Pues eso de ayudar a mi mamá. Lo que sí les digo. Eh. Cualquier pregunta que ustedes tengan. Eh. Respecto al canal de mi mamá. Respecto a los videos de ella. Ahí ustedes pueden comentarle. Ya le dije a mi mamá. Le digo. Dile que te noten las. Las dudas de tus seguidoras. Y tú las respondes en un video. Es mucho mejor. Le digo. Así este. Pues se quitan de estar. Escribe. Escribe. Y ella pues. Pues no sabe. Pues. Entonces. Este. Igualmente. Les vuelvo a repetir. Dudas que tengan sobre ella. Alguna pregunta. Que o sea. Que quieran ver. Que ustedes vieron un video de ella. Quieren preguntarle algo. Ahí se los pueden dejar. Ella. Eh. Cuando. Lea la pregunta. Eh. O que le digan. Mira. Eh. Quieren que mande saludos. Pues ella va a estar ya. Informada. Y ya va. A pasar a. A saludarlas. O a responder. Cualquier cosa que ustedes tengan. Eh. Que otra cosa. Les quería mencionar. Ah. Me habían preguntado. Eh. En donde vivo. Miren. Eh. Me están llegando. Nuevas suscriptoras. Gracias a Dios. Gracias a. A ustedes también. Que algunas de ustedes. Me están ayudando. Compartir videos. Eh. Eso me está ayudando también. Y cositas así. Eh. Bienvenidas todas las que me están llegando. Gracias por estar aquí. Por apoyarme. Y. Eh. Les voy a decir. Mi nombre es. Verónica. Eh. Vivo en Tepalcatepec. En Michoacán. Yo soy de Guerrero. De ahí del Puchote. Eh. Pero me vine a vivir acá. En Tepalcatepec. Entonces. Este. Cuando yo puedo ir a visitar a mi mamá. Eh. Pues. Les subo contenido relacionado a eso. Y. Pues. Mientras tanto. Estoy aquí. Pues. Aquí en Tepique. Decimos Tepique. Ok. ¿Qué otra cosa se me está pasando también? Que me han dejado en los comentarios. Es que se me pasa. Miren. Ahorita con los pinzanes. Andamos bien entretenidos. Andamos bien entretenidos. Con los. Con los. Con los pinzanes. Y. Este. Y se me olvida a veces. Este. Leer sus comentarios. Gracias. Igualmente. De igual manera. Les digo. Gracias por estar aquí apoyándome. Gracias por apoyar a mi mamá. Y gracias. Este. Por los comentarios que me dejan. Ahí tengan mi paciencia. Si tardo mucho en contestar. Y si ven que no contesto. Y que no contesto. Vienen a dejar. El. El. Mensaje. Y ya después yo con calma. Les. Les leo. Ok. Bueno. Me agité de. Tarra leable. Espero no ven las enredado. Y ahora sí. Me despido de ustedes. Buenas noches. Porque. Pues yo voy a terminar el video. Pero si ustedes. Van a continuar. En su día. Eh. Bonito. Que tengan un excelente día. Una excelente tarde. Que su día sea. Muy muy bendecido. Así que. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Cuídate mucho.